y la Fundación La Luz lanzó su campaña Vacuna contra la drogadicción en compañía de los artistas Madiín y Tiago. Vacuna contra las adicciones es una campaña creada para contribuir a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas que busca impactar a los jóvenes, la población más vulnerable por ser el principal objetivo de los expendedores de sustancias psicotrópicas altamente adictivas. La única vacuna que existe contra la drogadicción, el alcoholismo, es la prevención. Madiín y Tiago, dos jóvenes cantautores de Ritmos Urbanos, se sumaron a esta iniciativa con mensajes de vida y esperanza a través de sus canciones, las cuales a su vez buscan crear conciencia de las terribles consecuencias del consumo de drogas y alcohol. Les hacemos una invitación muy grande a todos los colegios, a todas las empresas para que se vinculen a este gran proyecto. Shows de música urbana, actividades lúdicas, artísticas, motivacionales, deportivas y de crecimiento personal son la base de estas capacitaciones para orientar a las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!